señores escarlatas y apasionados del fútbol bienvenidos hablemos del día el entorno caliente que pasa con américa di mayor investiga jason lo cummí larry angulo partidos por radio osorio pide otro delantero y más pero antes quiero comentarles estaremos analizando comentarios enviando saludos a todos ustedes en los vídeos pendientes por si el siguiente eres tú javier comunicaciones nos dice excelente saber todo sobre mi equipo y feliz de volver a ver a mi mechita nicolás da esa bandera salúdame aquí está tu saludo crack un fuerte abrazo y gracias por estar conectado e interactuar con nosotros empecemos qué pasa con américa y la di mayor américa de cali está siendo sometido a una investigación luego del partido ante júnior de barranquilla en el documento dice en indagación cumplimiento de la reglamentación aplicable por parte de la américa de cali s a en relación con la entrega de la plantilla de juego en términos antes de iniciar el encuentro deportivo disputado por la primera fecha de la liga ve play di mayor 2 2021 contra el club deportivo júnior fc s a a pesar que nos entregó más información se habla de esperar sobre una decisión final que se tome acerca el acontecimiento al parecer sería una tardía entrega de plantilla pues no se habría hecho con dos horas de anticipación como exige la de mayor otra embarrada más administrativa por parte de américa jason lo comí y la reangulo el médico germán alberto ochoa confirmó lo que habíamos comentado en el canal que lo comiera uno de los inhabilitados por kobe y quien ya estaría habilitado para unirse nuevamente al grupo y ponerse al día con el plantel de igual forma larry angulo quien no ha tenido participación con el robo escarlata ni siquiera en entrenamiento debido a una lesión que traía desde su anterior club el cuerpo médico comentaba angulo está en readaptación deportiva las calificaciones eran muy bajas al ingreso está mucho mejor el lunes se le realizarán las pruebas funcionales biomecánicas y se definirá el tiempo de retorno a espera de la última definición se tiene pensado y quieren descartar que sea una molestia física y que no sea una lesión de mucho más tiempo no más fútbol en radio de mayor hizo un anuncio que generó preocupación especialmente en los medios radiales del país pues anunciaron la finalización del convenio que había con aso medios para la transmisión del fútbol colombiano por radio abro comillas se decidió dar por finalizada esta alianza volviendo los derechos a la identidad del balón pie nacional cierro comillas la identidad mantendrá las transmisiones para lo que resta del segundo semestre y agregó abro comillas con la intención de colaborar en la reactivación económica de este sector del país y lograr que el fútbol profesional colombiano siga masificando su audiencia en todo el territorio nacional cierre comillas pero que para el próximo año y mayor informará de manera oportuna el manejo de los derechos para transmisiones por radio para que también van a cobrar que piensan sacar con esto no se sabe pero si prende alarmas los vemos en la caja de comentarios nuevo delantero luego de la salida de santiago moreno a la mls osorio le comunicó al máximo accionista del club turio gómez necesita un atacante para fortalecer su proyecto deportivo enfocado a la liga local luego de la eliminación de copa sudamericana uno de los nombres que ha sonado desde hace unos meses y que si bien se comunicó que ya no se daría es el nombre de marcelino carreazo el cual volvió y se rumoró acerca de la llegada del jugador al parecer ya hubo acuerdo entre las dos instituciones y que sólo queda que lleguen a un arreglo en la parte económica con américa que inicialmente lo tendría préstamo por un año con opción de compra a osorio le gusta este jugador y hay que esperar si se da o no ya que se bloque el jugador no tendría mucho interés en llegar al conjunto escarlata muchachos hasta aquí algunas de las últimas anécdotas de américa de cali si llegaste aquí te invitamos a que te suscribas apoyes al canal para que siga creciendo y seguir trabajando para ustedes y están informados de todo el mundo escarlata dale like comenta comparte con tus amigos y síguenos en todas las redes sociales como pasiones carlata 19 les mando un abrazo se les quiere de gratis pórtense bien y a vivir la vida con pasión con pasiones carlata